hola chicos y chicas bienvenidos nuevamente a mi canal hola bonita y única gracias por escoger este vídeo estoy sumamente contenta en este día porque voy a hacer mi cabello con otro tipo de productos voy a estar probando la línea de canto y como puedes ver estoy tengo el cabello totalmente seco ya necesito de verdad un tratamiento porque mi cabello está totalmente seco no sé si te ha pasado esto pero de verdad que me asusta porque un cabello seco así no se puede manejar no se puede hacer nada la línea que voy a estar probando en el día de hoy en este vídeo pues es la línea de canto entonces compré estos tres productos compré el define a shine custard que ayuda a darle brillo este tratamiento también que una mascarilla porque de verdad que necesito un tratamiento y este gel que es para twist or locks locks viene siendo los los cabellos que son así como trenza pero que no se aceptan jamás entonces pues me voy a estar lavando mi cabello como puedes ver pero antes de lavar me lo necesito hacerme cuatro secciones entonces esas cuatro secciones son los que me van a ayudar a manejar este cabello con más facilidad se lo recomiendo totalmente a ustedes de antes que usted empiece cualquier cosa sepárense cabello en muchas secciones para que te pueden ayudar mucho 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 entonces estas secciones voy a estar comenzando con una a la vez porque así me ayuda a poder trabajar con más facilidad me voy a agarrar el cabello con estos clips que son muy buenos especialmente para este cabello duro que no sé si ustedes tienen el cabello parecido al mío 4c nada que es un cabello bien duro y estos clips son esenciales muy buenísimo buenísimo para agarrar el cabello como el mío entonces voy a estar ahora probando el agua fría para ya lavarme el cabello y me estoy estoy ajustando la cámara para que ustedes puedan ver todo lo que voy a estar haciendo ok entonces pues el único problema que yo tengo en mi casa es que no tengo en la ducha mía o el donde yo vivo no me probé agua fría como bien fría 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 no tengo esa 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 posibilidad pero bueno tengo que trabajar con lo que tengo entonces pues yo me lavo la cabeza con más o menos con agua un poquito tibia ni muy fría ni muy tibia está en el medio ahora voy a estar usando este producto de herva es en que normalmente no tiene sulfate birch bark extract es muy bueno a mí me encanta lo he estado probando ya por dos meses ya y me encanta porque me ayuda con el cabello a ponerlo a ponerme el cabello bien suave y además pues me tiene una un olor riquísimo me encanta como me deja el olor con un aroma frescante entonces pues ahora me estoy separando el cabello con mis dedos muy importante que ustedes se arreglen en su cabello con sus dedos primeros que se los separen para que puede evitar ruptura y ahora pues voy a estar usando mi peine como ustedes pueden ver y de nuevo voy a continuar con mis dedos después voy a terminar y creándome una torcedura un twist para para continuar con la segunda sección como ustedes pueden ver pues yo me hago mucho masaje porque el masaje después te ayuda a que el cabello te crezca más más y más así que pues ahora mismo mostrar creando mi torcedura para continuar con la segunda sección que es la que voy a usando la segunda sección que voy a estar usando es será en la parte de atrás ahora voy a comenzar de nuevo a lavarme el cabello en estas secciones en esta sección y me voy a hacer prácticamente lo mismo que hice en la primera lo voy a hacer en esta sección que voy a que va a ser lavarme el cabello o rince o enjuagarlo primero después me aplico el acondicionador con una cantidad así como ustedes pueden ver porque ahí me encanta aplicarme mucho acondicionador para poderme desenredar el cabello ya como ustedes vieron mi cabello estaba demasiado desenredado bien desenredado entonces necesitaba mucho producto para poder ayudarme a desenredarlo entonces como puedes ver eso es lo que estoy haciendo me estoy haciendo masaje me estoy desenredando el cabello usando mis dedos eso es muy importante y te y de verdad te animo de que antes que tú te desenredes el cabello que te libres las uñas muy importante para que así tu cabello no se rompa porque las uñas puede ser como una una arma para romperte el cabello voy a estar usándome este clip porque necesito controlarme esa torcedura para continuar con más facilidad y poder arreglarme el cabello ahora ustedes pueden ver estoy un poquito shedding en mi cabeza en mi cabello está un poquito shedding como que se está rompiendo un poquito eso es normal en mi eso es normal ya he probado todo tipo de producto pero es normal hay veces que se rompe por la forma como uno duerme cosas así y bueno y hay veces también que porque no me arregla el cabello de cierta forma pues se me rompe el cabello bueno ya terminé con las cuatro secciones me las acabo de desatar para lavármelas todas así para quitarme ese acondicionador y ahora voy de nuevo nuevamente me lo voy a aplicar para otro segundo lavado y así quedó mi cabello después de lavarlo ya dos veces con el mismo acondicionador y ahora pues me voy a aplicar este mismo acondicionador para crearme como un living porque si yo saco de la ducha y no me aplico nada pues entonces el cabello tiende de secarse y ponerse bien seco entonces después va a ser difícil de manejarse después y se va a poner duro y se va a secar y se va a poner como el cabello muy frizzy y tú no quieres eso ¿verdad? entonces siempre cuando termines de lavarte el cabello no salga de la ducha ponte primero no salga de la ducha si antes aplicarte un poquito de acondicionador o un living ¿verdad? para que el cabello pues pueda ser mejor para que pueda manejarse mejor entonces pues yo me lo aplico en todo el cabello también en este momento pues yo trato de aplicarme mi aceite de coco cosas así que te ayudan muchísimo este es el momento ahora mismo de aplicarte casi todos tus productos ¿verdad? para que tú puedas para que puedas manejarlo muy bien ahora me voy a aplicar mi aceite de coco como lo había dicho anterior y me lo voy a aplicar en todo el cabello desde el cuero cabelludo hasta las puntas muy importante ustedes pueden usar cualquier tipo de aceite el que más les convenga y el que más les guste yo normalmente uso todos los aceites pero en este momento voy a estar usando este aceite en este momento para salir de la ducha y ya pueda comenzar a ponerme los demás tratamientos ahora pues voy a usar este tratamiento de una mascarilla de la línea de Cantu lo voy a aplicar en todo el cabello eso me va a ayudar a que el tratamiento pues me ayude con esta resequedad que tengo en el cabello no he usado por lo menos hace un mes no he usado ningún tratamiento normalmente yo uso tratamiento o me gusta crear tratamientos naturales en mi casa como lo que yo como el aguacate la mayonesa con el huevo y cosas así pero esta vez quise decidir tratar algo en la tienda en vez de probar eso quise probar algo diferente entonces decidí comprar esta línea para ver como me resulta y entonces quiero darle también la información a ver a ustedes para ver si de verdad funciona o no entonces pues voy a estar probando este tratamiento por varios meses a ver como me resulta a ver como me ayuda en mi cabello y entonces pues le dejo saber más informaciones más adelante pero quiero probarlo quiero dejarles saber lo que estoy haciendo para que ustedes sepan todo de lo que estoy haciendo con mi cabello documentando todas mis jornadas y entonces me aplico una buena cantidad como ustedes pueden ver me la aplico una buena cantidad en mi cabello y así desde las raíces hacia el cabello en las instrucciones ellos dicen que ustedes tienen que ponerse una bolsita o un shower cap un sombrerito de eso de plástico y dejárselo por lo menos 30 minutos o más y así mismo yo hice me voy a poner una bolsa de Walmart de las compras que yo hago plástico y entonces voy a aprovechar ese momento esos 30 minutos para hacer mis tareas en la casa o hacer otras cosas tú sabes que tengo que hacer en mi casa una hora y media ya pasó y ya tengo el cabello medio húmedo casi se me estaba secando entonces pues decidí ya empezar y continuar con este proceso ahora este tratamiento necesita lavarse entonces voy a tener que entrar a la ducha de nuevo y lavarme este cabello ok acabo de terminar de lavarme el cabello y quitándome ese tratamiento y ahora me voy a aplicar este acondicionador que normalmente siempre lo uso para es como un living entonces pues me lo voy a aplicar en todo el cabello para aplicarme el segundo el segundo producto que me compré de Cantu ahora pues me voy a aplicar un poquito de aceite de coco para comenzar a ponerme este producto el segundo producto de Cantu me lo voy a poner en todo el cabello como ustedes pueden ver este producto pues dice que te define y te ayuda a brindar brillo te ayuda como el brillo a restaurar el brillo de tu cabello entonces me lo voy a peinar así y después me voy a poner el gel que es para te ayuda con cuando tú te haces tus torceduras entonces luce más o menos así es un poquito como un poquito grueso y entonces pues me lo voy a poner así y después voy a usar mi cepillo para que me ayude a definir más los más los rizos como ustedes pueden ver y entonces me voy a crear una torcedura como más o menos así me voy a crear cuatro torceduras y así como puedes ver ya terminé ahora voy a esperar más o menos una hora o dos o más y ya son ya estoy de vuelta me puse un poquito de maquillaje me arreglé vamos a ver cómo me quedó si me puse una bufanda nada para que se me secara más el cabello más rápido y ahora voy a desatarme todas las torceduras mire cómo me ha quedado el cabello verdad muy lindo me encanta mira qué mira qué nice ay se me se me atoró aquí abajo no hay problema con cuidado lo puedo desatar para que no se me rompa el cabello entonces mire cómo quedó mi gente bien lindo muy bonito me encanta este estilo está bonito espero que les guste a ustedes también y ahora me voy de fiestas muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides de comentar suscribirte y regalarme un like ayúdame a compartir este vídeo con tus amigos y tus familiares y no olvides de visitar mi otro canal y mi página de web y también me puedes seguir en todas mis redes sociales gracias nos vemos en el próximo vídeo chao